Los servicios de maestranza, de seguridad, de cocina y camilleros, esto viene a raíz de que nosotros tenemos un reclamo hacia el Estado, Neuquino desde la fecha de marzo, vienen unos reclamos por una recomposición salarial y reconocimiento de ciertas bonificaciones que cobra cualquier trabajador estatal que hace la misma tarea que nosotros y que hoy nosotros no tenemos esos derechos y mucho menos las mismas condiciones de trabajo. Nosotros vemos que en servicios como maestranza del Hospital Castro Rendón, los estatales cobran bonificaciones y tienen condiciones de trabajo que hoy un empleado tercerizado no las tiene. ¿Y en este caso la medida por cuántos días es y qué implica? Bueno, nosotros hemos agotado todas las instancias, como organización hemos estado en negociaciones, hemos respetado una conciliación obligatoria también, lo que pasa es que no hemos tenido respuesta así que hoy empezó una nueva medida de fuerza que cuenta de tres días seguidos de paro. ¿Cómo repercuten los hospitales? ¿Sin limpieza, sin comida? Sin limpieza, sin comida, sin seguridad en todos los hospitales de la provincia. El conflicto hizo que los trabajadores no prepararan la comida para los pacientes internados, lo cual es una gran complicación porque la dieta es parte del tratamiento, no es simplemente un complemento, digamos, por estar dentro del hospital, sino que en muchos casos la dieta forma parte integral del tratamiento. Entonces, podríamos decir que se tomaron contra los pacientes internados. ¿El reclamo de estas personas tercerizadas es justo, es un reclamo justo en cuanto a monetariamente? Sí, es extraña la situación porque las empresas están cobrando y las empresas están pagándole a los empleados en tiempo y forma en lo que dice el convenio colectivo y los reclamos que realizan los empleados. No se los realiza la empresa porque la empresa no está incumpliendo. Entonces, los empleados realizan reclamos a la provincia y la verdad es que no tienen ninguna relación contractual con la provincia. Quieren beneficios y equiparar antigüedad y equiparar sueldos a personal de salud. Y no son personal de salud. Gracias. 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 Gracias.